Mi marido, pues yo primero mi marido, que se opere de la vista porque pues veo que depende todo de nosotros, todo depende de nosotros y yo quiero que dependa de él mismo y es más probabilidades que se salve él de la vista, yo del hueso, en casa no tenemos nada, aquí mi cuñada es la que nos presta, es la que nos ayuda. Ellos son doña Ana Lidia y don Alberto, una pareja de esposos que no le está pasando nada bien y es que hace un año, al inicio de la pandemia de coronavirus, viajaron desde Los Cabos hasta la Junta Auxiliar de San Miguel Espejo, en la capital poblana, en busca de ayuda, pues la crisis económica los dejó prácticamente en la calle y hoy no cuentan con los recursos para seguir subsistiendo. Don Alberto buscó al ojo con su hermana, quien hasta entonces le ha ofrecido un techo donde dormir, así como alimentos y servicios básicos. Sin embargo, él y su esposa necesitan ser intervenidos quirúrgicamente, pero no tienen cómo solventar los gastos médicos. No tengo recursos para operar, me fui a preguntar y sale muy caro. Tengo operación de las cataratas, pero me sale muy caro, 21 para cada uno, 50, 30 pesos, pues con eso vivimos. Y este cuartito es donde nos presta mi hermana. Fue hace algunos meses que don Alberto, quien se dedicaba a la albañilería, tuvo un accidente mientras trabajaba y se golpeó fuertemente en la cabeza, situación que trajo consigo problemas de la vista y hoy necesita ser operado, pues ya no puede valerse por sí mismo. Pues yo diría que me ayudaron a, por lo menos, curarme con un ojo, para que pueda yo trabajar o pueda yo por lo menos andar. Su esposa, doña Ana Lidia, quien se dedica a lavar ajeno para ganarse la vida, también cuenta con problemas de salud, pues hace poco tuvo una fuerte infección en la boca, por lo que también necesita la intervención de un especialista. Yo también necesito una operación de la quijada, que tengo una bola acá que dice la doctora que se tiene que raspar, pero no tenemos ni el dinero ni nada. Y la fuerza, pues la verdad, ya se me están acabando. Ya estoy perdiendo hasta la voz de la misma bola que me sale acá y me sale otra bola en el cerebro. Ya no puedo comer, ya no tengo dientes, ya no tengo dientes y ya están adentro los dientes y todos ya se fueron para adentro. La familia de don Alberto, que los ha acogido con mucho amor, también son de escasos recursos, por lo que esperan que la audiencia pueda ayudar a esta pareja de esposos para que puedan salir adelante. Si está dentro de sus posibilidades, no lo piense dos veces y toques el corazón. Puede depositar el número de cuenta de Bancopel 100 57 88 43 34 a nombre de la hermana de Don Alberto Rocío Rojas Márquez o marcando el número de teléfono 22 25 35 57 58. Su aportación puede ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Con imágenes de Nadia González, Ruby del Razo, Naughty 3.